Ya se conectó. A ver, ¿cómo vamos? Si sí copiaste. ¿Qué copiaste? Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Hola, buenos días, chicos. Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Ok, buenos días con todos. Vamos haciendo silencio un ratito y vamos esperando que los demás compañeros se conecten. Ok, buenos días. ¿Me esperan un momento, por favor? Buenos días con todos. Por favor, activense la cámara de video. Los chicos que no tienen activado, ¿sí? Recuerden que las clases son con la cámara de video encendida. ¿Sí? Así que por favor, en estos momentos, activándose su cámara de video. Sí, a mí me está fallando mi cámara y la estoy arreglando ahorita, por eso es que la tengo apagada. Ya, bueno, está bien. Por ese lado está, pues, perdonado, pero los demás que sí tienen... No hay una cámara, un teléfono. Ok, bueno. Los que sí tienen y tienen la posibilidad de activarla, por favor, activarla en estos momentos. ¿Bien? Bien, mi niña. Vamos a empezar. Como ustedes ya saben, ¿con qué empezamos las clases de formación, Cristiana? Con una oración. Con una oración. Entonces, bueno, antes de empezar nuestro oración. Y presente, yo tengo la cámara para allá porque mi internet está falloso. Si prendo la cámara, se escucha entrecortado. Ya, ok, no se preocupe, Scarlett, no hay problema, ¿ya? Vamos, quiero que me escuchen con atención antes de empezar. Sí, no hagan bulla. Vamos a escuchar con atención. Este mes, el mes de septiembre, estamos conmemorando a una persona muy especial. A ver, ¿ya hicieron la oración de la madre? María Sara Alvarado Pontón. María Sara Alvarado Pontón. Ok, muy bien. ¿Verdad? A la fundadora de la congregación de Dominica, de Nuestra Señora de Nazaret, ¿verdad? A la fundadora, la madre María Sara Alvarado Pontón. Ella va, este, su natalicio es el día 12 de septiembre, pero todo este mes la vamos a estar conmemorando. Entonces, ustedes en la oración de la mañana, todos los días van a escuchar acerca de ella, ¿bien? Ahora, en nuestras tareas extra clases. Si se acuerdan que también nosotros topamos temas acerca de la madre Sarita, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que en nuestras tareas extra clases la hagamos muy bien. Por ejemplo, el día de hoy se va a enviar una tarea extra clase que habla acerca de la madre Sarita. Entonces, cuando usted la realice, por favor, préstele mucha atención, ¿sí? Y también hágala con mucho amor, ¿ok? Bien, luego explicamos la tarea. En estos momentos vamos a hacer primero nuestra oración. Nuestra oración para comenzar nuestra clase de formación cristiana. Entonces, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Por favor, todos deben seguir la oración. Ok, nos vamos a colocar en actitud de oración todos y vamos a decir todos juntos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor. Por mi salud, por mi familia, por el pan en mi mesa. Y por tu compañía. Bendice y cuida cada uno de nosotros. Llévanos de tu mano durante este día. Amén. Digamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo. Sanificado sea tu nombre. Venga, nos vamos a dar a nosotros hoy. Háganos de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y también saludamos a nuestra mamita María de Cielo. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Que en la herida de gracia el Señor está contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, que ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, mis niños, gracias por participar de este momento de oración. Recordando también que la oración que ustedes hacen en la mañana a la primera hora es muy importante, bien, dentro de este mes de septiembre, porque conmemoramos a la Madre Sarita. Bien, vamos a empezar con la asistencia del día de hoy, ¿sí? En este caso, también voy a ir indicando cuáles son los estudiantes que me le hacen falta presentar actividades, ¿sí? Porque por ahí hay algunos que no me han presentado, entonces ahí le voy a indicar. Celeste Adum. Bendecido. Ok, si no le digo nada es porque tiene completo. Eidan Alvarado. Bendecido, presénteme. Ok, Isabela Álvarez. Isabela Álvarez. No está la compañera. Ok, Scarlett Valdión. Presente, Miss. Muy bien. Doménica Basante. Doménica Basante. Henry Bonoso. Presente, Miss. Ah, Doménica sí está. Presente, Bonoso. Presente, Bonoso. Ya, mi amor. Doménica, me le hace falta la actividad. Por favor, confírmeme si me la envió por WhatsApp porque no me recuerdo, ¿ok? Mathew Cabello. Ya. Mathew Cabello. Mathew, sí me escucha muy bien. Mathew. Sí, sí me escucha muy bien. Mira, me le hace falta la actividad de la semana pasada y no sé si ya me haya enviado la actividad anterior. Ok, y también recordándole que tuvimos una lección la clase pasada, me parece que usted no asistió, ¿sí? Y pues fue acerca de los mandamientos. Bien, entonces no tiene esa nota. Si usted me quiere dar la lección en estos momentos para poderle tomar. ¿Está de acuerdo, Mathew? Mathew, o se queda con 0-1. Hola. Mathew, ¿sí me escucha? ¿Los demás compañeros sí me escuchan? Sí, me escucho. Sí, me escucho. Sí, me escucho. Ya, listo. Ok, Mathew, me dice ok. Pero ok, ¿a qué? Sí me va a dar la lección hoy día. Me avisa, por favor, para tomarle. Bien. Matías Caicedo. Dijo que sí, me, que sí. Sí, ya lo observé. Ya mismo a finalizar la clase le tomamos, ¿ok? Matías Caicedo. Estoy en el presente. Ok, Natalia Carpio. Perdón, Natalie Carpio. Sí, no se va a poder conectar por problemas en el internet. Ah, ya, ok. Bien. Este, María Carriel Plaza. Presente, Miss. Naomi Castro. Presente, Miss. Muy bien. Cianel Contreras. Presente, Miss. Martín García. Presente, Miss. Scarlett Lapo. Scarlett, ¿todavía está ahí? Me parece que se desconectó. Ah, no, ahí está. Scarlett, debe activarse su audio para que me diga presente. Brittany Marner. Presente, Miss. And, Miss. Miss, usted dijo Scarlett Lapo. Sí, ya le dije, Scarlett Lapo. Ok, pero ya le puse la asistencia, no se preocupe. Andrés Maldonado. Presente, Miss. Derek Martínez. Presente, Miss. Miss, usted ha dicho mi nombre, Scarlett Lapo. Sí, Scarlett, ya la nombré. Ok. Matías Mejía. No tengo ni una tarea atrasada. No, Scarlett. Si no le digo es porque no tiene tarea atrasada, no se preocupe. Ok, Matías Mejía, sí está. Matías Mejía. Narcisa Mendoza. Presente, Miss. Dilari Miranda. Dilari Miranda. Presente, Miss. Presente, Miss. Amy Pérez. Presente, Miss. Katherine Rodríguez. Presente, Miss. Paula Ruiz. Presente, Miss. Paula, no me he entregado la actividad de la semana pasada. La espero hasta el día de hoy, Paula. Ya, Miss. Jordan Sánchez. Jordan Sánchez. Presente, Miss. Gustavo Villalba. Gustavo. Félix Villón. Félix Villón. No es Tami. Ok. Mía Yagual. Presente, Miss. Ok. Por favor, escríbense su cámara. Tanto Matías Caicedo, Gustavo Villalba, Dilari Miranda, Doménica Basante, por favor, escríbense su cámara. Bien. Deben activarse su cámara. Ok, Matías. Si me escucha. En este caso, por favor, espero hasta el día de hoy, a más tardar mañana, las actividades que tenga pendientes, ¿sí? Y más tardecito, antes de culminar la clase, le tomamos la lección de los mandamientos, ¿ok? Solamente le voy a tomar dos mandamientos, en diferente orden, ¿sí? Y ahí, esa es su lección. Bien. Ok. Empecemos. La semana pasada, nosotros hablamos sobre los mandamientos, ¿verdad? Hicimos la lección. Dijimos que... Dime una pregunta. Dígame, Henry. Mi, este, la actividad, este, esos dos dibujos están en las diapositivas. Tomo, discúlpame. La actividad que usted puso en el modo. Dice dos dibujos de la buenaventurado. Ya, elige dos bienaventuranzas con las que puedas establecer un compromiso con Dios y represéntalos con dibujos. Sí. Aquí en las diapositivas hay... Esas están en las diapositivas, ¿no? Ya. En las diapositivas hay dibujos de las bienaventuranzas. Ustedes, si quieren, pueden hacer los mismos o si no, pueden idearse otros, ¿sí? Pero que represente, ¿ok? Y más adelante explicamos esa parte. Bien, Henry, gracias. Este, Matthew. Ahí usted ya me está diciendo mal. Son diez mandamientos y yo le voy a tomar de forma arbitraria. Es decir, por ejemplo, en cualquier orden. Por ejemplo, él puede decir, a ver, dígame el mandamiento número cinco y dígame el mandamiento diez. Entonces, usted me lo tiene que decir. ¿Bien? Entonces, eso lo hacemos al finalizar. Bien, entonces, el día de hoy, ya que hemos hablado acerca de los mandamientos, vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Recordemos que los mandamientos son esas leyes que nosotros tenemos que cumplir para agradar, perdón, a nuestro Padre Dios. Y los mandamientos están definidos tanto para Dios y también como para el próximo. Por ejemplo, los mandamientos que van direccionados a Dios son amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Estos son direccionados a la divinidad que es Dios. En este caso, mandamientos que van direccionados al próximo. Por ejemplo, no matar, no robar, no cometer actos impuros, no mentir. ¿Ok? Estos son mandamientos que van direccionados al próximo. Bien, y también en concordancia con Dios porque sabemos que todas estas leyes las ha formado Dios para que nosotros las cumplamos. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tema número 3. Me esperan un momento, por favor. Bien, ahora sí continuamos. Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas, que es la identidad del cristiano. Ok, aquí tenemos las bienaventuranzas que se encuentran desde Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Vamos a ver qué significa bienaventuranzas. A ver, Henry, ayúdame con la lectura, Henry. Bienaventurada significa prosperidad o felicidad. Jesús en su predicación de la montaña perfecciona la promesa de una tierra prometida al pueblo de Israel para la promesa del reino de Dios o el reino de los cielos que se constata desde el presente de la persona hasta la vida eterna para aquellos que sean capaces de vivir por completo el ser hijo de Dios. Ok, muchas gracias, Henry. Entonces, ahí nos dice qué significa bienaventuranza. Bienaventuranza significa prosperidad, significa felicidad. Ok, es un estado de tranquilidad. Nos dice que Jesús, en su relato de la montaña, perfecciona la promesa de una tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Sí? Esa promesa del reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Bien? ¿Qué se constata desde la presente persona hasta la vida eterna? Bien, entonces, esa bienaventuranza, si nosotros las cumplimos también, así como en los mandamientos, si las seguimos más bien, si tratamos de que formen parte de nuestra vida, entonces realmente nosotros vamos a poder alcanzar esa promesa, ese reino de Dios. Porque Jesús, fue Jesús quien dijo en las bienaventuranzas, eso también ténganlo muy en cuenta. Jesús fue en quien dijo las bienaventuranzas. Entonces, si nosotros la colocamos en nuestra vida, si la hacemos parte de nuestra vida, realmente vamos a poder agradar a Dios. ¿Sí? Recordemos que de esa forma también podemos alcanzar el reino de los cielos. Continuemos. Aquí nos dice que tenemos que leer con mucha atención y respeto la siguiente cita bíblica del Nuevo Testamento, que está en Mateo, capítulo 5, versículo del 2 al 12. En este caso, dentro de este capítulo y dentro de estos versículos, se encuentran las bienaventuranzas. ¿Sí? Entonces, por eso hay que leerla con mucho respeto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y también, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darle ese sentido de respeto a cumplirla. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué se encuentra contenido en esta cita bíblica. De Mateo, capítulo 5, versículo del 2 al 12. Se encuentra lo siguiente, las bienaventuranzas. El primero, aquí dice, Jesús comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. Luego nos dice, Felices los que lloran porque serán consolados. Muy bien, entonces, vamos analizando la primera. La primera dice, Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que quiere decir esa bienaventuranza? A ver, vamos analizando todo juntos. ¿Qué se le viene a la cabeza con esa bienaventuranza? A ver. ¿Alguna idea? Participación en clase, muy importante. Aquí van sumando puntos. Que si somos sencillos podemos irnos al reino de Dios. Muy bien, María, ¿verdad? No es necesario tener muchas riquezas. ¿Sí se dan cuenta a veces? Hola, dígame. ¿Alguna actividad? Yo estaba buscando así, iba a poner esa misma imagen, sin ver las diapositivas. Esto también representa. Ya, ok. Hay que poner uno o todo, lo que más bien estaba ahí. Nomás son dos. Nomás son dos. Ya, a ver. Vamos haciendo algo chiquito. Sí, lo que son humildes de corazón pertenecen al reino de los cielos. Muy bien, también. Muchas gracias, Mía. Ok, bien. Quiero mencionar algo, chicos, y quiero que estén muy atentos a esto, ¿sí? Primero, nosotros tenemos que escuchar la clase para hacer la actividad. ¿Sí recuerdan eso? Si ustedes no atienden la clase, entonces no vamos a poder hacer la actividad. Entonces, primero, por favor, tratemos de atender la clase, luego hacemos la actividad. ¿Sí? Así que, Naomi, por favor, primero atendamos la clase y luego vemos lo de la actividad. ¿Ya? Bien, entonces, como bien lo dice Mía, perdón, María Carriel, lo indica, que en este caso hay muchas personas que, por ejemplo, tienen muchas riquezas y piensan que acumulando muchas riquezas van a alcanzar ese reino de Dios, ¿verdad? O piensan que nunca, pues, se les va a acabar las riquezas. Entonces, hay que ser muy humildes, realmente. Muy humildes de corazón, como bien dice ahí, muy pobres de alma para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? No hay que ser vanidosos, no hay que ser, este, tratar de querer tener todo, ¿ok? El reino de Dios. Exacto. Entonces, tratar de ser más bien esa alma más sencilla, esa alma más pobre, esa alma más humilde. ¿Sí? Estas son las que alcanzan el reino de Dios. Ok. ¿Qué más dice? Felices los que lloran porque serán consolados. ¿Quién tiene alguna idea con esta parte de aquí, con esta bienaventura? Mi, yo. Valdión. Mi, yo. A ver, dígame, Valdión. Mi, yo leo la Biblia. La Biblia dice la cruz es el mejor consuelo. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Por favor, la Biblia es el mejor consuelo y que Jehová es el Dios. Bueno, eso. Él es el que verdaderamente nos puede consolar. Ok. A ver, Henry. ¿Alguna otra idea, Henry? Sí, mi, que nada, este, nunca, que todos nos van a tomar en cuenta. ¿Ya? Ok, a ver, complemento sus ideas. En este caso dice felices los que lloran porque serán consolados. Recordemos que nuestro papito Dios, ¿sí? Él siempre va a estar con nosotros en cada instante de nuestra vida. ¿Sí? En cada etapa, sin importar si nosotros ya hemos crecido, si estamos recién pequeños o si ya estamos ancianos. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Y quién es el que nos va a consolar? Es él. ¿Sí? Entonces, por eso dice esa bienaventuranza. Felices los que lloran porque serán consolados ¿por qué? Por Dios. Y si no es por Dios, va a ser a través de otra persona. Puede ser algún familiar, puede ser alguna otra persona cercana a nosotros. Entonces, por eso, tenemos que saber que Dios también va a estar siempre a nuestro lado consolándonos. ¿Ok? Bien, continuemos. ¿Qué dice la siguiente? Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. ¿Qué quiere decir esa bienaventuranza? A ver, ¿a alguien se le viene alguna idea a la cabeza? Que hay que confiar en Dios y en sus bendiciones. Muy bien, Derek. ¿Alguna otra idea? Ok, entonces aquí dice Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. En este caso, ¿qué quiere decir esa tierra en herencia? El reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, esa tierra prometida que nosotros tenemos que ir construyendo también para ir a la llegada, ¿verdad? De esa tierra. En este caso, felices los pacientes nos dicen. En este caso, no hay que hacer tanto alarde, no hay que buscar tantas cosas para formar esa tierra, ¿sí? Sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, ¿verdad? Las oraciones, realizar las oraciones, estar pendiente de todo lo de Dios y así nosotros pacientemente vamos a poder encontrar esa tierra prometida que es el reino de los cielos, ¿ok? Por eso tenemos que ser muy pacientes y también cumplir con las leyes de Dios. ¿Bien? ¿Qué más dice? Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. En este caso, ¿qué quiere decir? Esto está un poquito más que obvio, a ver, ¿qué quiere decir esa bienaventurada? ¿Qué serán alimentados espectacularmente? Ya, muy bien, Scarlett, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Sí, tenemos que ayudar a las personas que más necesitan. También, Aidan, muy bien, ¿alguna otra idea? Tenemos que ser humildes con los demás. Ya, muy bien, ahí dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? En este caso, esa justicia también se refleja cuando, por ejemplo, vemos personas en situación de calle, en situación que no tienen ni qué comer, ni cómo vestirse, ni cómo sobrellevar su vida, ¿verdad? Entonces, esas personas también van a ser saciadas, ¿verdad? Como bien dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es decir, que Dios nunca los va a abandonar. Él siempre, de cualquier forma, va a tratar de darle el alimento, va a tratar de darle, este, tal vez, un lugar donde ellos puedan descansar, ¿verdad? Entonces, por eso dice que ellos serán felices porque van a ser saciados por Dios. Sí, van a ser ayudados por Dios. ¿Y cómo van a ser ayudados por Dios? En este caso, sabemos que también pueden recibir ayuda de alguna otra persona y así se representa a Dios por otras personas, ayudándole. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más dice? Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Ok, ¿alguien tiene alguna idea con esa bienaventuranza? Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. ¿Alguien tiene alguna idea? Se va a llegar como, ahorita estamos pasando por una tormenta, como quien dice, y Jesús es el que acaba las tormentas. Ok. Que va a llegar un tiempo de calma. Muy bien. ¿Quién me está hablando? ¿Es Carlet? Sí, es Carlet. Muy bien, correcto. Porque bien dice ahí, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. En este caso, a pesar de muchas situaciones, muchos problemas que puedan presentar, se puedan presentar en la vida de uno o en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que vamos a obtener esa misericordia de Dios que Dios nunca nos va a abandonar. Que Él siempre va a estar presente en cada parte de nuestras vidas. Que Él, no es que ya porque hay algún problema, hay alguna situación, supongamos ahorita, como bien lo dice Scarlet, la situación que estamos viviendo de la pandemia, Él no nos ha abandonado en ningún instante y no lo hará. Él tiene misericordia en nosotros. No nos va a abandonar en las situaciones cuando más lo necesiten. ¿Bien? Sigamos. Dice lo siguiente, felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se lo tienen libre de maldad, que no tienen pensamientos malos, tienen la conciencia limpia. ¿Alguien más tiene otra idea? Muy bien, Scarlet. Los que son buenos siempre van a ser agradecidos por Dios. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Los que son buenas personas tienen el alma puro y verán siempre a Dios. Muy bien, ok. Listo. Entonces, como bien decía por ahí Scarlet, ¿verdad? Nos decía, ¿me esperaba un ratito? Miren, te puedo decir yo, Carriel. A ver, dígame Carriel. Que los que tienen corazón puro siempre van a tener bendiciones de Dios. Ok, bien. Como bien nos decían los compañeros y por ahí también lo dijo Scarlet principalmente. Nos dice que las personas que tengan ese corazón puro, que no tengan maldad, que no tengan pecados, que no tengan pensamientos impuros, entonces son los que verán realmente a Dios. ¿Y quiénes son esas personas? A ver, ¿quiénes son esas personas que tienen el corazón puro en estos momentos? A ver, alguien que me diga. Los niños. Muy bien. Los que tienen corazón. Los niños. Muy bien, María. Muy bien, María Carriel. Los niños. ¿Sí? Los niños, ustedes. Ustedes son los niños. ¿Sí? Tienen el corazón más puro. ¿Ok? Tienen ese corazón sin maldad, sin rencor, sin odio hacia nadie. Entonces, ustedes realmente, si se lo proponen en este caso, si ustedes siguen cumpliendo los mandamientos de Dios, entonces como bien ahí dice, felices los que tienen el corazón puro porque verán realmente a Dios, verán sus obras, verán toda esa generosidad que Dios tiene. ¿Sí? Y entonces, por eso es que les digo, los niños son, como lo dice María, esas personas que tienen el corazón puro. Y como dice Jesús, que para entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que ser como los niños, ¿verdad? Como son los niños puros, sin maldad, ¿verdad? Así como ustedes. ¿Bien? ¿Qué más dicen? Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? A ver, ¿quién tiene alguna reflexión para esa bienaventuranza? Felices los que trabajan. Como la hermana Teresa de Calcuta que trabajó por la paz y el amor. ¿Ok? Perdón, chicos, que me estaba sacando la garganta. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien, felices por los que trabajan por la paz, por los demás. ¿Sí? Hay personas, al igual que la madre Teresa de Calcuta, otras personas que también han trabajado y han trabajado por esa paz del mundo, principalmente. ¿Sí? Entonces, esas personas que se dedican a traer paz a los demás, a predicar la paz entre todo el mundo, serán llamados hijos de Dios. Todos podemos ser llamados hijos de Dios, pero siempre y cuando cumplamos con los mandamientos. ¿Sí? Me esperan un ratito porque me parece que hay una mamita que me está escribiendo que la niña no puede entrar. Evitan conflictos o problemas así, son llamados hijos de Dios. Los que evitan todos esos problemas. ¿Ya me esperan un ratito, chicos? ¿Qué? Una niña, me parece que no puede ingresar a la clase, pero ya le estoy enviando el link de la clase para que pueda ingresar. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, como ya les indiqué, todas esas personas que trabajan en la construcción de la paz del mundo, ¿sí? Porque Dios quiere eso, que nosotros vivamos en paz con todos nuestros hermanos. Entonces, esas personas serán llamadas hijos de Dios. ¿Ok? Finalmente, encontramos otras aquí, dice, felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Ok? A ver ahí que tenga alguna idea. La justicia es, por ejemplo, leyendo la Biblia, ayudando a los pobres. Ok. Ahí está, en esa imagen podemos ver el niño que está dando una Biblia a un señor que está en la cárcel. Muy bien, Scarlett. La justicia y es para que ese señor pueda leer y pueda, ¿cómo le explico? Puede cambiar su vida, ¿verdad? Puede limpiarse de todo mal, ¿verdad? Muy bien, Scarlett. ¿Alguien más aparte de Scarlett? Scarlett ya se ganó bastantes actuaciones. ¿Alguien más aparte de Scarlett? Que siempre hay que estar con Dios a pesar de las malas cosas que pasan en la vida. Sí, mientras estemos con Dios a pesar de todo no nos va a pasar nada. Ya, bueno. Es porque estoy en la vida y en la muerte con Dios. A ver, les explico. En este caso, a veces nosotros o muchas personas cometen actos que son, pues, penados por la justicia. Bien, por ejemplo, aquí, por ejemplo, un robo, por ejemplo, un asesinato, son penados por la justicia. Sí, pero sabemos que Dios es un Dios tan misericordioso y como les dije hace un momento, esa misericordia que Él tiene, por eso es que no nos va a abandonar, ¿verdad? En los momentos que más necesitemos. Y si nosotros hemos cometido algún pecado muy grave, si nos arrepentimos de corazón, realmente Dios nos va a perdonar, ¿sí? Dios nos perdona, pero siempre y cuando Él vea ese arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Y aquí bien dice, felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Una persona que guía a otra a llegar a ese reino de Dios, una persona que ayuda y le imparte la enseñanza acerca del reino de Dios, entonces va a ser también perteneciente al reino de los cielos. Dígame, el ejemplo es Jesús, Él fue crucificado y maltratado por dar la palabra de Dios a todo el pueblo. Muy bien, ¿verdad? Así, por eso es que les digo, esa persona que se encarga de predicar la palabra de Dios, que se encarga, así sea, no importa en la situación, en una cárcel, en un hospital, en una, aquí en el aula de clase, esa persona que se encarga de predicar la palabra de Dios, entonces realmente le va a pertenecer al reino de los cielos y está construyendo ese camino para alcanzar ese reino de los cielos. Muy bien, continuemos, dice la siguiente, felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie de toda forma a causa de mí. Bien, esto va en relación con lo anterior, si se dan cuenta, ¿por qué? Porque aquí dice que tenemos que ser felices, así sea que no acepten la palabra de Dios, así sea porque seamos insultados o perseguidos por predicar la palabra de Dios, tenemos que ser felices porque porque Dios nos va a recompensar todo lo que hacemos. En este caso, como bien lo dijo Cianet, ¿verdad? Jesús fue maltratado, fue crucificado por predicar la palabra de su padre, por predicar la palabra de Dios, pero sin embargo, él tuvo esa satisfacción, ¿verdad? De saber que a muchas personas nos pudo comunicar el reino de Dios. Entonces, así mismo nosotros, a pesar de muchas situaciones, nosotros podemos predicar la palabra de Dios, podemos decirle a los demás acerca del reino de Dios. ¿Bien? Y final, yo tenía un amigo que cuando era chiquito, él desde chiquito se preparó estudiando la Biblia. Ya. Y le decían el hermanito porque siempre leía la Biblia. Ok. Por eso es que les digo, a pesar de muchas situaciones que nos puedan decir o nos puedan calumniar o nos puedan insultar, nosotros tenemos que estar presente y tener presente esto siempre. Cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de la Biblia, de todo lo que conforma la vida de Dios, entonces, no tenemos que, tal vez, avergonzarnos o tal vez, pues, sentirnos mal porque nos dicen o nos critican, más bien sentirnos felices. ¿Por qué? Porque Dios nos va a recompensar esa predicación que estamos haciendo con las demás personas. ¿Bien? Sí, como dice la Biblia, incluye al niño desde pequeño, aunque de viejo no se apartará. Muy bien, Henry, gracias por tu acotación. Bien, ya también te ganaste una actuación. Continuemos, ¿qué más dice? Alégrense y regoncíjense, regoncíjense, ¿sí? Entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Si nosotros, realmente, ¿sí? Nos basamos en estas bienaventuranzas, si realmente, pues, cumplimos con todos los mandamientos y también aplicamos en nuestra vida las bienaventuranzas, entonces, realmente, vamos a tener una gran recompensa en el cielo, ¿sí? Vamos a poder ver a nuestro Padre Dios, vamos a poder ver a Jesús realmente, todas sus obras con nosotros, pero, si lo ponemos en práctica, siempre y cuando lo pongamos en práctica. ¿Bien? Entonces, en estos momentos, déjenme visualizar, lo que vamos a hacer es desconectarnos y cuando volvamos vamos a ver un video, ¿sí? Acerca también de las bienaventuranzas. Los veo inmediatamente, chicos, ¿sí? Conéctense inmediatamente. Bienaventuranzas. Bienaventuranzas.